¿Cómo entraste? Lo que estás haciendo lo vas a pagar muy caro. ¡No te soltás! ¡Ajúdame! ¡Shh! Para poner las cosas en su lugar. Lo que estás haciendo es un delito. No solo robaste tu uniforme, sino entraste. Entraste ilegalmente le estás haciendo daño a un paciente. No le estoy haciendo daño a Yago. Eso lo va a decidir un juez. Melina, por favor, te ruego. Yago y yo nos amamos. Melina, por favor, trato de entenderlo. Sí, sí, aquí estoy. Yo entiendo perfectamente. La que no comprende sos vos. Yago es mío. ¿Por qué no te dedicas a tu futuro marido? Y si sabes lo que te conviene desaparecer, si no querés que vuelva con la policía. Sí. Sí. No me voy a ir. No me voy a ir, sí. No me voy a ir nunca. No me voy a ir, mi amor. ¿Encontrás que hay algo adentro? No hay nada, señor. Acá tampoco hay nada, ¿eh? Vamos. No sé cómo ha sido, muchacho. Bien, acá. El ritmo está estable. Bien. Y la fiebre sigue cediendo. Eso es un buen síntoma. Ahora, lo único que me preocupa son estos análisis de laboratorio. Todo indica que sigue teniendo un foco de infección. Vamos a hacerle una transfusión de sangre. Este chico está anémico. Está bien. Entonces ahora terminamos de controlarlo y yo pido a los doadores. Sí, por favor. Y vamos a revisar los vendas. Sí, sí, seguro. Entonces transfusión de sangre. Listo. Y vamos a hacer... ¿Y eso? ¿Qué es eso? En Morena Gallardo, puede ser... Se hizo pasar... ¡Bienvenidos a casa! ¡Felicitaciones! ¡Mi amor! ¡Sobrino! ¡Vaya, dame un abrazo! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te trato bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un momento más a acompañarlo. Eh, la verdad... ¿Por? ¡Ay, reacciono! ¡Voy a llamar al médico! ¡Hijo, querido, reaccionaste! ¡Chau! ¡Muy bien! ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está mi mujer? Pronto vas a estar bien, tranquilo. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Morena? Morena. Quiero ver a mi mujer. ¿Cómo me extraí? cybersecurity. ¡Sobrido, yo! ¡Adiós! ¡Olea! ¡Adiós! ¡Adiós!